Amigos, Gerontología y Martesan inicia su programa Gerontológicos desde hoy y todos los martes para tratar de manera amena la temática del envejecimiento y las personas mayores. Estamos con la conducción de Yurico Tejedo, el servidor Luigi Vidal Rivas y nuestra colaboradora especial, la doctora Karen Bustamante, que siempre estará apoyándonos en el programa. ¡Qué bien! Bueno, esta semana vemos con cierto fastidio, malestar, el hecho de que la Convención Interamericana sigue rebotando y no pasa nada. ¿Qué dicen ustedes, Yurico? ¿Qué opinas? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Qué piensas? Muy preocupada. No tiene cuándo acabar, ¿no? Me acuerdo que el año pasado incluso hicimos un evento en el mes de septiembre, de acuerdo con la central. Y Karen, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema de los derechos de la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores? Está hace mucho tiempo, ya ha sido, digamos, le dieron el visto bueno en todos los sectores, ¿no? Y lo pasaron ya para su aprobación al Congreso, y en el Congreso lo aprobaron, pero resulta que un congresista pidió reconsideración. Un congresista. Y a raíz de eso se paralizó todo. De ahí apareció otro más, y hasta ahora, ya tenemos, no sé cuánto tiempo, ya va como tres años, creo eso. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Después, otra cosita que está, por ejemplo, también hay que recordar un poquito justamente lo que estamos ahorita en este problema del COVID, que ha subido los contagios, y realmente a las personas mayores siempre se las considera, pues, un poco como si ellos fueran los que contagian, a veces la gente se asusta, cuando es al revés, no es al revés, son los jóvenes los que lo contagian, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que están en constante movimiento por aquí y por allá, se van a visitar gente y todo lo demás. ¿Qué dices, Karen, al respecto? Sí, bueno, mucho se ha centrado en el adulto mayor. De hecho, creo que esta pandemia no tiene mucha predilección con respecto a la edad, porque se ha visto que personas jóvenes con trastornos metabólicos, con obesidad, están afectados independientemente de la edad, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que en esta situación todos nos tenemos que proteger, porque con esta pandemia es un poco impredecible, no se sabe quién va a reaccionar bien, quién va a reaccionar mal. Sí, es verdad. Tengo muchos amigos que han estado... El organismo funciona de manera distinta, ¿no? Ante cada... ¿Qué manera tan distinta? Y a veces no hay lógica, ¿no? O sea, uno cree que ya porque son personas mucho mayores, ellos no van a poder y al final ellos son los que superan también al COVID. Ha habido muchos casos, ¿no? Bastantes. He tenido pacientes también, adultos mayores, incluso asintomáticos, Luis y Yurico, para que sepan. Han pasado sin síntomas. Bueno, muchos también les repongo vitaminas para potenciar su inmunidad y la pasan bastante bien y los afectados son los más jóvenes. Oye, que... ¿verdad que...? Bueno, pero ya vamos a... Antes de pasar a nuestra siguiente sección, debemos recordar que Imer San brinda servicios de asesoría y atenciones de salud a domicilio, además de contribuir a la cultura gerontológica con los eventos mensuales. Para comunicarse con el 933-766-535 o al 988-1786-78. Muy bien. Ahora, justamente queremos destacar la presencia de Karen, Karen Bustamante, nuestra amiga Karen, que es médico geriatra. Pero dime, Karen, tú tienes... Yo me acuerdo que tú viajaste al extranjero y te especializaste, subespecializaste. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que me... Algo el tema de The Aging, creo que tenía relacionado con eso. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo continuamente me estoy capacitando porque la información siempre se va actualizando. Sí, es así ahora. Ahora es así. Y bueno, yo me subo especializado en antienvejecimiento y longevidad, ¿no? Que lo que busca es tener un envejecimiento activo, tener un envejecimiento funcional. También soy médico funcional y he como que fusionado un poco el concepto de geriatría, de anti-aging y de medicina funcional. Y justamente veo muchos mejores resultados con ese borraje porque es mucho más integral. Entonces, no solo me centro en la patología o en el problema actual o en lo más evidente que yo evidencio en mi historia clínica o que el paciente me comunica, ¿no? Porque siempre al hacer una evaluación un poco más exhaustiva, bueno, que ahí la herramienta más importante es la valoración geriátrica integral, descubrimos que hay muchos otros problemas de fondo que están agravando el cuadro e incluso pueden ser factores que desencadenan otros problemas al futuro. Entonces, tú sabes, Luis y Yurico, también que en la geriatría y en la gerontología, en la prevención está la clave. Ah, eso. El factor preventivo, por supuesto. Sí. Y un abordaje integral es básico. Entonces, actualmente en todo el mundo se busca ya no prolongar más la vida porque eso ya se logró, ya el ser humano lleva mucho más tiempo. Ahora lo que se busca es envejecer con la máxima capacidad posible, o sea, manteniendo y preservando las funciones el tiempo que se tenga que vivir. Sí. Excelente. Lo que nos podría decir es, ¿cómo ve la geriatría con la gerontología en estos tiempos? Para mí es uno solo, en realidad. O sea, yo siempre la he visto unificada, los gerontólogos hacen un excelente trabajo y para mí todos somos un equipo. Creo que uno no va sin el otro, ¿ya? Para mí el abordaje gerontológico es fundamental y esa visión la tienen que tener no solo los geriatras, sino todas las especialidades y todos los profesionales de la salud deberían de tener un enfoque gerontológico. Para mí es algo que se debería enseñar como un curso o como una materia, incluso en pregrado o en los institutos también, porque ahora gran parte de la pobre, no solo que cada vez hay más adultos mayores, sino muchas veces también los que requieren más servicios de salud son adultos mayores. Entonces tenemos que tener una visión y un enfoque gerontológico para tener muchos mejores resultados. Muy, realmente es algo excelente lo que está ocurriendo en todo caso. Más bien, el tema, o sea, la imagen del envejecimiento, ¿no? Antiguamente siempre se veía, cuando tú hablabas de envejecimiento, ya te imaginabas, pues, deterioro o de capa caída, ¿no? Pero ahora este progreso que ha habido dentro de la medicina, el conocimiento, la nutrición, las actitudes positivas de las personas que de alguna manera ya comienzan, digamos, a saber llevar una vida mejor, ¿no? Va creando un cambio en la imagen del propio envejecimiento. El propio envejecimiento ya no se ve como antes, ¿no? Hay personas incluso que progresan y mejoran su condición estando en ese proceso de envejecer. Es así, ¿tú crees que hay un cambio verdaderamente así fuerte? ¿Hay una tendencia nueva en la visión del envejecimiento? Sí, claro, hay un empoderamiento de los adultos mayores a nivel social. Yo creo que actualmente las personas ya, y también, si tú te das cuenta, gran parte de los políticos, los investigadores, los maestros, son adultos mayores. Entonces, muchas veces las personas llegan como que a la plenitud, digamos, si se hizo de su carrera o de su capacidad siendo adultos mayores. Entonces, hay tanto que tienen que aportar. Y además, actualmente también los adultos mayores ya están digitalizándose mucho más, ¿no? Sí, sí. Entrando, haciendo que la tecnología sea un poco amigable. Y en realidad, están como que perdiendo el miedo también a la tecnología, ¿no? Exacto. Así que eso es muy importante. Eso también. Así es. Hoy estamos iniciando con tu entrevista, lo que llamamos a partir de ahora, el personaje gerontológico de la semana. Gracias. Así que Karen está inaugurando. Gracias, honor. Y justamente, pero también pensamos que, a ver, creo, Yuriko, tú tenías la pregunta sobre... Doctora Karen, quería preguntarle acerca si nos puede hablar acerca del antienvejecimiento. Sí, mira, el antienvejecimiento lo que busca, como te digo, es inevitable el proceso del envejecimiento desde que uno nace. Entonces, sí o sí vamos a envejecer. El enfoque que tiene el antienvejecimiento, lo que busca es mejorar la funcionabilidad del cuerpo. Preservar las células en la mejor condición posible para que no se estresen, no se oxiden y no se envejezcan tan rápido. Lo que buscamos es prevenir un envejecimiento patológico, un envejecimiento acelerado, un envejecimiento discapacitado. Entonces, el objetivo del anti-aging o del antienvejecimiento es desinflamar el cuerpo y esto para prevenir enfermedades crónicas degenerativas, que la gran mayoría se pueden prevenir. Ojo, la gran mayoría de enfermedades crónicas y degenerativas, nosotros podemos prevenirlas Son prevenibles. Son prevenibles. Y como con buenos estilos de vida. No hay nada que supere a los buenos hábitos todavía. No hay una pastilla mágica que supere a la calidad física, que supere una buena alimentación, una alimentación variada, que supere a la inteligencia emocional, también a la calidad de nuestros pensamientos. Hace poco estaba en el Congreso Mundial de Antienvejecimiento, donde presentan las últimas novedades. Cada año en Estados Unidos, este año fue virtual. Y nos hablaban también sobre toda la evidencia científica que allá hay con relación a la calidad de nuestros pensamientos y cómo repercuten nuestro estado físico, que es Mind and Body Medicine, que es cómo la inteligencia emocional puede llegar a repercutir, ¿no? De ahí, el sueño también es muy importante. Ah, claro. Descanso adecuado, pues. La higiene del sueño, la respiración, la oxigenación, la sociabilización. El ser humano es un ser social que tiene que tener buenas relaciones interpersonales. Cómo trabajar en ellas para mejorar nuestra salud, mejorar. O sea, la salud en todo aspecto, ¿no? No solo me refiero a la salud de ausencia de enfermedad, sino de salud a nivel integral, en todos los aspectos. Es integral, claro. Estar en armonía, ¿no? Estar en armonía. Séntese bien. Y, este, finalmente, este, Karin, como sabes acá, nosotros queremos que las personas, de alguna manera, a lo que llamamos a los personajes de lo antológico, que nos muestren también un poco de sus facetas, ¿no? De cómo son, qué les agrada, ¿no? Qué les gusta, qué más. Aparte de su profesión, ¿no? ¿Cuál es tu otra faceta, de repente, que tiene Karin? Bueno, sí, a mí definitivamente me gusta mucho la medicina. Volvería a ser médico y volvería a ser todo como lo he hecho porque me apasiona mucho. Me veo muy bien con los adultos mayores, en realidad. Siento que aprendo mucho. Otra cosa que a mí me gusta hacer, que, bueno, no muchos saben, es que yo también tengo una maestría en estética facial. Ah, ya. Tengo una maestría en estética facial y me gusta poner inyectables también. Y lo he combinado con la geriatría porque lo que hace es que reduce los signos físicos del envejecimiento facial. Claro, los signos. Claro, claro, claro. Es como mi hobby, Luigi. Súper interesante, ¿sabes? Sí. Súper interesante. Y veo buenos resultados cuando la gente mejora también al verse al espejo mejor. También eso mejora en muchos aspectos. Mejora en el aspecto personal, mental, más confianza. También me gusta mucho leer. Me gusta estar en contacto con la naturaleza. Me encanta ir a, aunque sea un parque. Claro, a pasear un poco, ¿no? Sí, me gusta también. Excelente. Totalmente es necesario. Pasa tiempo con mi familia. Muy bien, Karen. Así que, bueno, de esta forma estamos llegando al final de la entrevista. Y, bueno, me toca hacer un pequeño comentario porque hay muchas personas que entran a las redes sociales con la finalidad también de colaborar en la promoción del envejecimiento activo, saludable y en las personas mayores. Pero muchas veces no cuentan con esa habilidad comunicacional, con esas ideas, digamos, de cómo se puede utilizar una red social para lograr ese fin. Entonces, a veces hay que recordarles incluso, de repente, cosas que tal vez con nosotros, pues, serán pues algo ya súper, ya lo sabemos, ¿no? Pero que muchas personas no lo están utilizando bien. Porque también he escuchado cosas, por ejemplo, que dicen, ¿por qué en mis redes o por qué cuando yo hablo mi Facebook me salen, digamos, informaciones intrascendentes, de poca importancia? Le digo, porque tiene que ver, obviamente, el muro lo construye uno. El muro de Facebook uno mismo lo hace. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Al momento que le estás dando like a las diferentes páginas, ¿no? A buenas páginas informativas, a personas que comparten tus aficiones, tu conocimiento, lo que te interesa a ti. Y ellos son tus amigos, por lo tanto, tu muro va a ser perfecto, va a ser un muro excelente. Abre tu Facebook y va a venir toda una fila de información relacionada a lo que te interesa, a lo que te gusta. Entonces, es lógico. Entonces, nosotros mismos tenemos que crear eso. Entonces, nosotros debemos evitar más bien aquello justamente de lo que va en contra de nuestros intereses. Ahora, otra cosa más sobre el tema de, por ejemplo, las famosas etiquetas, Karen. Tú sabes muy bien que las etiquetas, por ejemplo, en Facebook, uno tiene que tener una configuración que se llama administración de etiquetas, ¿no? Lo cual permite que, por ejemplo, la persona que te etiqueta a ti, automáticamente esa etiqueta no va a aparecer en tu biografía, ¿no es cierto? Sino que tú vas a poder revisarla. Si es que la admites o no, entonces tienes tres opciones. La eliminas y es algo que no, que para ti no vale, para nada, la eliminas. Entonces, si es algo que es positivo, pero que no quieres que se vea en tu biografía, porque tal vez le va a quitar un poco visibilidad a lo que tú estás publicando, entonces le pones ocultar. Al ocultar, esa publicación se va a ver en el muro. No se va a ver en tu biografía, pero se va a ver en el muro. Entonces, estarás colaborando con esa idea, pero que no la vas a poner en tu biografía. Y la otra, pues ya, cuando la admites en tu biografía es porque es algo que te interesa demasiado, que te gusta mucho y quieres compartirlo, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Y también otra que la gente, muchas veces, hasta en la parte más elementaria se equivoca, ¿no? Por ejemplo, dicen, soy promotor. Soy promotor, pero cuando ves el perfil, el perfil indica amigos. Todos los Facebooks son de amigos. Cuando uno abre un Facebook, por defecto el Facebook dice amigos. Automáticamente, todo. Entonces, uno tiene que entrar y poner ahí público. Es la única manera con que la... Ahí sí, cualquier persona puede ver tu publicación. Pero si una persona considera que es un poquito riesgoso ser público y que cualquiera te puede publicar en tu biografía, hay también, ¿no? Hay también una manera de bloquear y poner en la configuración solo yo puedo publicar en esta biografía, que también la pueden encontrar a la hora que están en configuración. Solo yo puedo publicar. De esa manera, ninguna persona puede colocar una publicación en tu biografía. Solamente, entonces, en ese caso, estás más seguro también. Porque cuando uno es público, está más expuesto, ¿no? Está más expuesto también a ataques. Entonces, por lo tanto, esa es la mejor forma de trabajar. Y también la gente que hace grupos, ¿no? Hay gente que hace grupos, pero, digamos, no los administran bien. O sea, los grupos están abandonados, se llenan de publicidad. Porque cuando tú tienes un grupo, hay mucha gente, empresas, de todo, que te comienzan a bombardear con publicaciones, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que tener es un filtro. Es decir, simplemente, todas las publicaciones tienen que ser aprobadas por el administrador. De otra manera, te vas a llenar de publicidad y de publicaciones que no tienen nada que ver, y eso te va a dar una mala imagen a tu proyecto. Tu proyecto tiene que ser bueno. Entonces, tienes que filtrar la información para que la información sea de calidad, ¿no? Ahora, en el caso de la fanpage, no hay mucho problema, porque ahí solamente pueden, solamente las personas autorizadas, digamos, automáticamente, solamente puede ser el administrador o sus editores. Uno puede poner editores. Los editores te pueden ayudar mucho y no tienen las mismas preborrativas que tiene el administrador. Por ejemplo, un editor no puede sacar a un administrador, pero un administrador sí puede sacar a otro. Por eso es que es importante siempre trabajar con gente de confianza, ¿no? Con gente de confianza, porque no te sacan, a ti también te pueden sacar. Entonces, en cuanto a la seguridad, creo que con ese sistema de bloquear la biografía para que le vayan a ingresar, creo que eso es lo mejor que pueden hacer en el tema de seguridad y tener una buena administración de grupo. Y otra cosa, otra recomendación, publiquen con regularidad. Si ustedes verdaderamente son promotores, estamos trabajando en serio para conseguir algo, entonces tenemos una fanpage, no puede ser que nuestra fanpage esté sin publicación. No puede ser que una semana entera y no publiquemos nada. Esto va en perjuicio de la imagen de la institución a la cual representan, ¿no? Si eres la página institucional o si de repente simplemente es la página de profesional. Persona que no publica genera una mala imagen, ¿ok? Entonces, tenemos que publicar con regularidad y tampoco subestimar al público. Siempre creemos de que la gente no va a leer y como no va a leer, entonces solamente le ponemos fotos o le ponemos de repente algún video o cortito, como debe ser, pero correcto, pero estamos subestimando a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los que leen, es cierto, no son la mayoría, es cierto, pero son líderes. O sea, el que lee es líder, influye en los demás. Entonces, por lo tanto, no hay que dejar de lado publicar contexto, escribir un artículo, aunque sea pequeño, una nota, hay que seguir escribiendo y manteniendo nuestra ortografía, una buena presentación, porque eso habla bien de nosotros, ¿no? Porque nuestro perfil, además, cuando la gente lo ve, no lo van a valorar tanto por la parte donde aparecen todos tus créditos profesionales, sino lo van a valorar por lo que tú publicas. Te van a recordar por lo que tú publicas. La identidad en la red la haces con tu publicación. Yo creo que eso sería al menos unos tips como para que la gente los aplique bien, durante la promoción y puedan sacar mejores resultados. Yuriko, creo que nos querías comentar algo sobre el cuidado de los pies que es tan importante, ¿no es cierto? Yo quería comentarle sobre el cuidado de los pies, ¿no? Sabemos de que nuestros pies soportan todo nuestro cuerpo, todo el peso de nuestro cuerpo, y por eso hay que quererlos mucho, ¿no? Así que para eso se recomienda visitar a un gerontólogo, a un podólogo, perdón, a un podólogo para que pueda darle un debido cuidado, ¿no? Sobre todo cuando tenemos alguna patología, ¿no? Alguna patología como el caso de repente de diabetes, ¿no? Entonces, para darle un debido cuidado, cortarlos bien y usar un adecuado calzado, ya que eso va a depender mucho de que nuestros pies estén cómodos, ¿no? Y con el debido cuidado. Claro, y hasta qué punto digamos puede ser peligroso descuidar los pies, yo sé, sería solamente básicamente una diabetes o hay otras enfermedades o hay otras patologías que se relacionan también con una necesidad. Claro, hay muchos casos, por ejemplo, el usar un inadecuado calzado. El calzado, daña, daña el pie, sí, sí, sí. Puede ocasionar juanetes. Ajá, eso. Sí, también las uñas, ¿no? Se llegan a pigmentar de otros colores y a veces uno llega a confundir o a pensar, ¿no? De que uno tiene los hongos, ¿no? Lo que es conocido unicomicosis. Ahora sí, ahora sí. Así que por eso es importante y con respecto al corte, ¿no? De las uñas, ¿no? Cómo tiene que ser. Ah, eso, eso, eso. Bueno, porque uno produce los uñeros, ¿no? Entonces, por eso es adecuado, ¿no? Si es que, bueno, ahora, ¿no? Conrespondiente a la pandemia, ahorita de repente desconocemos, ¿no? De algunas cositas, algunos tips. Pero si tenemos las uñas gruesas, de repente remojarlas antes de cortarlas para que haya sido mucho más fácil el corte, ¿no? Y no nos podamos hacer daño, ¿no? Al momento de cortarlas. Claro, claro que sí. Este, entonces, miren, pues vamos, vamos a recordar que el día 15 de este mes, el martes 15, ¿no? A las 4 de la tarde, tenemos nuestra jornada, ¿no? Promoviendo cultura gerontológica en la sociedad. Ese día vamos a analizar juntos, ¿no? Todo lo que necesitamos hacer para realmente poder lograr, digamos, que se valore adecuadamente el envejecimiento y las personas mayores dentro de esa perspectiva nueva, ¿no? Donde esa nueva visión del envejecimiento que ya se está formando, que se está forjando con diversos hechos que se pueden comprobar, ¿no? Estos cambios importantes que se están dando y yo creo que esa es la gran oportunidad de estar en esta jornada que vamos a hacerla, vamos a estar, va a ser más o menos, son casi 3 horas que va a durar de 4 a 7 de la noche aproximadamente y va una hora y media de exposición y la segunda va a ser todo para conversar ya sobre el tema libremente las personas van a poder van a poder intervenir en el cual va a haber un intercambio de ideas para ver todo lo que podemos hacer. Lo que es un tema de muy gran importancia porque en nuestra sociedad realmente tenemos un gran déficit en lo que se llama una cultura del envejecimiento, la cultura no se comprende bien y debería eso estar en las escuelas, debería estar en los cursos de las diferentes carreras universitarias, debería haber aunque sea un pequeño curso de gerontología básica, ¿no? Para que realmente podamos avanzar. Y lo que se quiere es cambiar nuevas formas de cómo transmitir a la población de que se necesitan diversos que son temas de que se tiene que hablar en su momento. Claro. Y en el colegio también, desde el colegio esto se debe de comentar. Sí, pues, tenemos que diseñar en realidad pensando en estrategias, ¿no? En estrategias de poder llegar. Ahora, es como yo siempre decía hay muchísimas personas que son magníficos, profesionales, pero no son buenos comunicadores, ¿no? Tienen ese problema del perfil comunicador. Entonces, hoy en día que ya la prensa en pararia no necesitamos tanto de la prensa como antes, ¿no? Antes cuando no había las redes sociales, cuando no había estos medios de internet, estábamos rogando después a lo de la prensa que nos pasen algo, pero que ahora ya no. Ahora nosotros tenemos la capacidad para poder aprender también a comunicar, ¿no es cierto? Y de hecho, hay muchas personas que no son periodistas y sin embargo están en ser excelentes comunicadores porque tienen el talento natural, a veces tienen el talento natural, ¿no? De comunicar, ¿no? Tienen esa habilidad. Entonces, hay que comenzar a desarrollar ese perfil comunicador en las distintas carreras profesionales que están relacionadas a este tema para que justamente podamos ir bien encaminados, ¿no? Definitivamente eso es lo que necesitamos hacer. Y yo creo que estos cursos, estos eventos que vamos a ir dando mensualmente con Imarte San, estamos justamente en esa línea. Hoy día, pues como te digo, yo tuve la oportunidad de estar ahí a pesar de las dificultades que estuve el día de hoy, pero muy contento de haber estado en ese congreso virtual de México que era el primer evento, bueno, era el segundo evento internacional donde participaba, pero era el primero que se organizaba, que se organiza fuera del país, o sea, que es muy bonito realmente. Bueno, entonces vamos a ya estar en la parte final del programa y comentar un poquito, bueno, de que, bueno, ya con la, estamos comenzando, como se dice, y yo creo que estamos comenzando con un buen pie, con temas interesantes y que los vamos a ir renovando semana a semana y, bueno, ya la próxima semana ya Karen va a ser nuestra comentarista, vamos a tener la parte de comentarios y vamos a anunciar ya en esta semana el nuevo, la entrevista, ¿no?, que se vamos a realizar para el próximo, para el próximo martes que vamos a estar cada día y agradecemos mucho a todos la participación, Yuriko, por favor, tu despedida. Bueno, muchas gracias doctora por los tips, por también este, darnos la información, ¿no?, muy adecuada para estos tiempos y, bueno, agradecerle y también este, por su participación a Luigi, a la central informativa, por haber invitado también a la doctora Karen y este, bueno, le estamos esperando entonces para la próxima, que va a ser nuestro comentarista. Tus últimas palabras de Karen. Gracias, los felicito, en realidad, mientras más plataformas hayan y mientras más medios ustedes puedan utilizar para transmitir la información y estos conceptos tan relevantes que tanto aporte dan a nuestra sociedad, no solo para los que son ahorita adultos mayores, sino también para los que vienen y serán adultos mayores. Claro que sí, tenemos que pensar en esa secuencia, tenemos que pensar en el proceso de envejecimiento de toda la sociedad, prevenir. Así es, así que los felicito, sigan adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Terminamos el programa. Hasta luego. Chao, Karin.